uno de los jurados, ah, pues Horacio, en la academia, en la en la academia, perdón, que siempre dice, ay, moviste tus manitas como en la oti, como siempre en domingo, no hagas eso, y llega Lolita y le dice, perdóname, pero en los en los ochentas, estar en el en el en el oti, o en siempre, bueno, no dijo siempre en domingo, estar en el oti, era un honor, y era mucho trabajo, entonces, como que no lo minimice, pues. Sí, pero pues tiene razón de que esos movimientos a lo mejor son anticuados hoy, ¿no? Pues entonces, ¿cómo te mueves? Para adelante, para arriba, para los la mano nada más se puede mover para unos cuantos laditos, no se puede mover para atrás, no se puede mover para abajo. Ajá, exacto. Para los lados. Que Gualberto Castro la cantó. Gualberto Castro. Ah, entonces él la ganó como compositor, ¿no? Sí, era compositor. Ok. Oye, y luego, pues hablando de reality shows, ya hay promocionales del reality survivor México en la nueva edición. Empieza el miércoles, y pues ahora sí que también este reality, yo desde los digo desde ahorita, creo que está hecho para Javier Seriani, o sea, está la selección de participantes y todo para que él llegue a la final o gane, ¿eh? Esto va a pasar, se los digo, ahorita, para que me lo entiendan, rata, sí, y ya lo tengan ahí en su mentecita. Va a ganar Seriani. Sí. Guándalo en la cabeza, porque va a pasar. Digo, tampoco se llama, yo soy famoso, y sácame de aquí. Pues por eso yo creo que aquí dijeron, ah, pues los que sean, pero Seriani es el más famoso. Es el más famoso, es el que está de moda. Gracias a Rita Bochetti por su emoji. Gracias Rita. Te queremos. Son citos Rita, muchas gracias por eso. Muchas gracias de verdad. Este, ok, y entonces, pues ya hay un promocional donde se está peleando con el reportero de Flor Rubio, este reportero, este, visceral, no, visceral, transfóbico. Fobo transfóbico. Ajá, este, bueno, personaje lindo, lindo, lindo. Sí. Lindo. Y entonces está peleando con Seriani y Seriani le dice, pues tú cállate, tú eres un don nadie, a ti nadie te quiere, todo mundo te aborrece. O sea, o sea, entre Javier y Gabriel Cuevas va a haber pleito. Ya, ya empezó. Ya empezó el pleito. Y es que acuérdate que aparte Gabriel Cuevas es un personaje también, o sea, súper violento, ¿no? Es súper agresivo. Pero es que llega, en el video se dice, aquí mi carta va a ser la hipocresía. No, no sabíamos. Sí, sí, sí. Y él dice que pues ahora va a querer ganar, ¿no? O va a querer llegar más lejos, porque la vez pasada fue, en la primera semana, fue el expulsado. Pero si ya se está peleando con Seriani, lo van a volver a sacar a la primera semana. Sí. O sí, ¿no? O quieren ser la Laura Bosso y la Niurka, yo creo, del, 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 del reality. Pero que le pudieran, le hubieran puesto a alguien más, le hubieran puesto a Bisón, yo no sé. Pues sí, pues Javier ya está enojado, también ya le he hecho sus cosas a la, a la que se llama Lupita, ¿no? De enamorándonos. De enamorándonos. Ajá, también le dijo, ay, tú cállate, que no sé qué. No, Javier Sariani llegó muy bravo, muy, muy bravo a la competencia. Quiere ganar, sí, sí quiere ganar. ¿Cómo ves el agarrón? No, pues bueno, fuerte. Empieza ya este fin, este es, el miércoles, ¿no? Ya el miércoles, ya el miércoles. Que mira, yo siempre, yo nunca he entendido por qué Flor Rubio siempre defiende tanto a Gabriel, ¿no? De que esto y que aquello, pero yo digo, pues uno defiende a sus similares, ¿no? Ay, Dios. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo interpretamos eso? Como quieran. Vamos con Lolita Cortés. Ayer se estrenó la academia, se estrenó la academia. La academia, la generación con la que festejan 20 años, la generación 13, porque durante muchos años han parado, ¿no? El concurso, por eso no es una por año, son 13 generaciones con esta, que empezaron ayer, y pues la gran, la carta fuerte fue Lolita Cortés, el regreso de Lolita Cortés, que después de que la pusieron muy chula en hoy, para que se fuera a la cadena. Le arreglaron los dientes. Le pusieron ácido y alurónico. Los rellenos ácido y alurónico. Ajá. Este, ¿qué más le hicieron? Pues la pusieron chula, ¿eh? Le hicieron más alta. No, no te creas. Eso no se puede. Se ve chula. Se ve bonita. Se ve muy guapa Lolita. Con las locuras de siempre, no traía como plumas en el pelo, como de gallina negra. Sí. Se veía bien. Y el maquillaje muy para que se viera mala, ¿no? Sí. O sea, le estiran así para que se vea así como... Y aparte la actitud así, no de... Ajá. Ahora, yo creo que por primera vez en el panel, siempre eran dos buenos, dos malos. Ajá. Y por primera vez hay tres malos y una buena, ¿no? Que es Ana Bárbara. Ajá. Que está bien porque, oye, si no estuviera Ana Bárbara y si no lo hubiera... Se los sacaban. ¿Eh? Se los sacaban. Los hacen garras. O sea, los volverían locos a los pobres muchachos. A mí lo que no me gusta... Yo tengo muchas cosas que criticar a la academia en este estreno. Bueno, me parece que esta necedad... Porque siento que ya es una necedad, ¿eh? Habrá quien diga y a lo mejor dirán, Alexito, es un estúpido porque así es la televisión. Pues no creo, estúpido no soy. Pero lo que quiero además es que no hay la necesidad de utilizar a la gente como carne de cañón. Utilizar a la gente, a las personas, a los concursantes para exprimirlos emocionalmente y que eso se vuelva un circo. O sea, siento que la carne de cañón en esta ocasión es rubí, ¿no? Esta necesidad de exponerla, de preguntar una y otra vez de si debe o no debe estar ahí. O sea, ¿qué no se supone que los maestros hicieron un casting y ellos tendrían que haber decidido si pasaba un filtro 2, 3, 4 o 5? Entonces no entiendo por qué la pregunta es para el auditorio. Pues para hacer show. Ahora, me parece que además rubí, con todo el respeto que me merece tanto ella como me merecen los que la eligieron, me parece que es un error y les voy a decir por qué. Porque esto pasó hace 5 años y hace 5 años en el mundo digital son como 40. O sea, el mundo digital es tan efímero, lo que hoy funciona y hoy se vuelve viral, mañana se olvida, que medio México ya olvidó a Rubí, ¿no? O sea, así como medio México ya olvidó a Lady Wu, o sea, ya no son, no podrían ser una referencia, es una referencia bastante vintage, porque son 5 años en los que ya, ya pasó. Entonces, esa parte no la entiendo, no entiendo la necesidad constante como de que Lolita se enoje, ¿no? Ay, ¿qué opina, Lolita, de que ya di un paso Rubí? Ay, Lolita, ¿ahora qué opinas de que estamos preguntando quién sabe qué de Rubí? Y entonces como, ¿quieres hacerla enojar? ¿No? Quieres un circo y se ve forzado. O sea, quienes lo están haciendo, lo están haciendo mal, porque las cosas no se pueden ver forzadas. Si Jolette fue tanto el escándalo, es porque se veía orgánico. Claro, sí. Yo me acuerdo que se veía orgánico. No se ve, aquí es ingale, ingale con Lolita, ingale, ingale, para que se enoje, para que se encadrite en la pantalla. Entonces, eso no me gusta. Siento que esa parte de la televisión es la parte que a la gente le ha alejado. Y esa es la parte en la que la gente no, no, no se van a volcar millones a ver esto, ¿eh? Se los puedo asegurar. Ya, ya se saben las audiencias, llegó a un millón cien. Por aquí las tenía, mira. Sí, según yo, llegó a un millón cien, me lo paso en la mañana. Quiere decir que ese tipo de tele ya no es. Un millón ciento treinta y seis mil, la academia, y amor dividido. O sea, su competencia, dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil. Exacto. Lo dobleteó. Que tampoco los finales, ahí también hay que poner atención en Televisa, ¿eh? Sus finales de domingo, los que han hecho últimamente, no funcionan. Los finales de viernes, sí. La gente ya se cansó de los finales eternos de los domingos. ¿Y cómo va a promediar la academia una mayor audiencia no siendo tan larga? Eh, qué larga, eh. Tardaron media hora en que cantara el primer concursante. Ajá. En esa media hora hablaron de la academia de la primera generación, les preguntaron a los... ¿Por qué les preguntan a los jueces qué se siente estar aquí? ¿Como pa' qué? Ya hubo una rueda de prensa. Exacto. Ya lo contestaron a la rueda. No, y luego les preguntaron como dos... Hubo dos rondas de preguntas a los jueces antes de llegar a... O sea, lo que queremos, ¿no? Las voces. Eso... Y luego duró más de tres horas, tres horas y media. Sí, es una eternidad. O sea, llega un momento donde dices tú, ¿es en serio que sigo aquí? Literal, los comerciales ocho minutos. Los conté. Ajá. Eso dura más las... Este... No, es que de repente estás en los comerciales, se te olvida qué estás viendo. Se te olvida. ¿En qué estaba? ¿Qué era encantado? ¿En qué estaba? ¿En quién seguía? ¿Qué pasó? No, no, no. Yo lo dejé de ver como a las dos horas porque sí de plano ya era mucho, me tenía que dormir. Jair, ¿qué te pareció? Jair, me parece, me parece que Jair está muy saludable, tiene mucha salud. Qué feo conduce, Jair, ¿eh? Qué feo conduce. Muy acartonado, no habla de corridito. Habla como en pedazos. En pedazos. Pero como siempre está leyendo la pantalla, está leyendo una pantalla donde le dice qué decir. Entonces la mirada nunca es a la cámara, es hacia arriba. Pues porque no improvisa, ¿no? Entonces si no conecta con sus ojos hacia la cámara, ¿cómo va a conectar con el público? Sí. Y creo que hay muchas cosas que le tendrían que corregir. Yo pienso en el presupuesto de la academia, ¿por qué no agregaron un coach? Un coach de conducción. Ya querían poner a Jair, pónganle un coach de conducción. Es como Gabriel Soto paga un coach de actuación. Es que tú me dijiste algo muy cierto. Cuando mandan a Claudia, ¿cómo se llama? Vanessa Claudio. Vanessa Claudio, Claudia, Vanessa Claudio, pues se nota que sí es conductora. Y me decía así, ¿por qué no la pusieron a ella en lugar de Jair? Pues porque Jair cae bien. El propio William Valdés. También habla de corridito, ¿no? O sea, William Valdés tiene tablas de conductor, habla de corridito, no se ve que está leyendo el teleprompter, sabe improvisar, sabe sonreír, Jair no. Yo creo que Jair todo el programa estuvo mal. Perdón, yo sé que a mucha gente le cae bien. Aquí no es de caer bien o caer mal. A mí me cae bien, Jair. A mí me parece un tipazo increíble, un gran intérprete, ¿no? Me gustan muchas de sus canciones y además es un tipo sencillo y agradable. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que vender con la idea de que entonces lo hace bien como conductor. Porque no lo hace bien. O sea, vamos a ser honestos, no lo hace bien. Hubiera estado bien de coach en lugar, por ejemplo, de Horacio, ¿no? Ajá, porque hubieran sido dos buenos contra dos malos. Exacto, equilibrio, los jueces no están equilibrados, hay demasiada maldad ahí. Demasiada, a mí Lolita Cortés llegó un momento en que dije, ay, ya sonríe poquito. Sí, quítate un poquito. Ya, bájale, ya le dijeron mala y se lo creyó y no nada. Y no sale de ahí. Hasta cuando le estaban diciendo cosas bonitas, estaba con cara de te voy a matar. Sí, diviértete, ¿no? Ajá. Diviértete un poquito más. Como Gabito, ¿no? Ajá, exacto. Que juega con la maldad y todo el rollo. Pero el peor momento de la noche para mí, como Yair como conductor, fue al final. Si ustedes lo analizan con toda objetividad, como lo estamos haciendo aquí, lo pueden ver, como no supo manejar las emociones del expulsado. Y el momento fue... X. X. O sea, fue, pues ya te vas. Adiós. Era como Lolita en... Adiós. Punto. O sea, no le hizo de emoción, no sabía qué hacer con el concursante al lado, ¿no? No sabía qué hacer, no sabía qué decir. Si te fijas, tan mal conductor es Yair que cuando intenta decir algo dramático, se ríe. Y lo que pasa es que Yair es mal actor también. Y entonces ahí... Porque ya lo... Acuérdense cómo nos burlamos de él en La Desalmada, ¿no? Ah, sí. Cómo actuaba, porque también actúa en pausa, en sílabas, ¿no? Él conduce así como de... Sí, veremos a Lolita. Sí, pues no habla de corrido, te digo. No habla de corrido. Entonces, Yair es un problema, ¿eh? Yair es un problema porque es el que más aparece durante las tres horas. Pues es el hilo conductor, es el que dirige, es el que conduce, es el que debería de hacer que no nos durmamos. A mí me hizo dormir la... Llegó un momento en que... Ah, ¿cómo tenía sueño? Sí, o sea, si te quieres emocionar, él se supone que te va a tener que transmitir las emociones, un poco de los concursantes. Ah, claro. Tener el feeling para entender qué está pasando en la mente de la persona que tiene al lado. Ese es el conductor, entonces, si él no lo logra, difícilmente el programa va a conectar. Alan Thatcher, no vi la academia, pero hay videos donde hacía llorar a los concursantes, ¿no? Con el ya te vas, o ya te fuiste, o ya... No, Alan Thatcher muy bien. Alan también lo hizo bien, ¿no? Sí, Alan sí, también está en lo suyo. Sí, Alan es muy sensible. El mejor ha sido Alan Thatcher. Alan Thatcher, el mejor ha sido Alan Thatcher, pero ni Fer del Solar, ni ninguno de los que siguió después, ni Rafael Araneda tenían esto. Tenían el sentimiento a flor de pie. Pero Yair no lo es, no es conductor, no lo logra. Ana Bárbara, ¿qué onda es? Como yo la vi todo el programa dándole la espalda a Lolita. Sí. Como que marcó su raya. Y si te fijabas, hablaba con Horacio. Con Horacio, nada más. Pero me daba con Horacio. Pero, ¿estaba mal la silla o ella lo hizo intencionalmente? Yo creo que sentían la vibra de Lola, ¿no? Y estaba como de espaldas, ¿no? Le daba la espalda siempre. Lola llegó con una vibra muy pesada. Muy pesada. Muy pesada. Muy de... Ya llegó la... Es que ni siquiera conectaba con Gavito, que en otras academias ha sido su cómplice, ¿no? Ajá. Y ahora no. Ajá. No le seguía el juego con los cromas. No, Gavito conectaba más con Ana Bárbara y con Horacio. Y con Horacio, claro. Ajá. El Chavo Ruco nos manda cinco dolarotes. Oh, hi, chicos. Anoche vi la academia. Me gustó. Ya tengo varios gallos. La chica buchona. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La de Sonora. ¿La primera? No, la... No, al último. Cantó la... Cantó una de Jenny Rivera, la de... Ah, ok. No, te dijo que ya estaba dormido esa hora. Apoyen a la paisana Rubí. Ah, es tu paisana Rubí. Dirección para un detallito. Arriba, la Gabo, dice... ¿Quién dijo eso? El Chavo, el Chavo Ruco. El Chavo Ruco, escríbeme en Instagram. Escríbeme en Instagram, en Alejandro Z Radio 1. Alejandro Z Radio 1, ahí es donde yo me conecto. Este, escríbeme, please, y yo te paso la dirección. Héctor Manuel Piña nos manda noventa y nueve estrellitas. Saludos desde El Paso, Texas. Los veo desde casa recuperándome del covicho. Que te... Ay, recuperate, recuperate muy bien. Cuídate mucho. Qué bueno que ya está saliendo y bueno, a cuidarse. Jenny Mercedes Vizcarra nos manda cien estrellitas. Muchas gracias, mi Jenny. Saluditos. Oye, qué calor hace en el norte de México. Estamos a más de cuarenta grados. Exacto. Y bueno, Carlita Jiménez nos manda setenta y cinco estrellitas. Muchas gracias, Carlita. Y Alex Chocorrol nos mandó cincuenta. Dice, hola, muchachos. Bendiciones siempre desde Villahermosa, Tabasco. ¿Me pueden decir el rating de la Academia y Amor Dividido? Ya los dijimos ahorita, pero otra vez un millón cien en la Academia. Sí. Y la novela tuvo dos millones algo, dos millones por aquí. Cuatrocientos. Dos millones, casi quinientos. Dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil. Oye. Dos millones cuatrocientos noventa y 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 cuatrocientos noventa.